Música Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en Nuevo En el Cirguero y hoy vamos a hablar sobre un fruto seco que son las nueces y técnicamente se conocen como las largas, las menudillas o las gordas conectamos con Pablo Hoy estamos en uno de los árboles más grandes del cirguero ¿El más grande? Un nogal, de las nueces malagueñas, porque sabes tú que hay tres o cuatro variedades, ¿no? Hay una redonda, las más menudillas, y estas que son las malagueñas, que hay mucho en toda la zona esta del Valle del Campanilla y del Río Guadalhorce El Valle de Guadalhorce, y estos se pueden comer solas, pero también esto es un bocado exquisito, con carne de membrillo, por ejemplo, con granada Están también, o con uva, pues estos son, y son muy buenas, muy buenas, muy buenas ¿Y cómo se comen? Pues tenemos, pues tenemos, las piernas se cogen, una con otra así, ¿ves? Vamos a ver, se le va quitando la cáscara Es mejor dejarla al sol unos cuantos días, ¿sabes? Para que se coleen bien Ahora se coge aquí, se abre, se le quita esta que tiene aquí por medio, toma Y a la boca con ella, pero... Ya sabemos algo más, devolvemos conexión Hoy en nuestro espacio para el flamenco, vamos a hablar de Antonio Calderón Un hermano flamenco de Antonio Betalocena Estamos hoy en el rincón de Antonio He visto que tiene muchos discos grabados de flamenco ¿Quién es Antonio Calderón? Pues Antonio Calderón es como un hermano mío flamenco Cuando me hicieron andaluz el año en Teruel, en 1992 Hasta me acompañó con la peña artinitaria, se vinieron a Teruel, estuvimos tres días por ahí Y él nació en la barrería, entre olivos y almendrales Un pantano que es un mar, entre olivos y almendrales y casitas, blanqueas Qué bonito eres Ardales, que ya no te falta nada Y de allí es Antonio Calderón Durán Un veterano extraordinario, cantado flamenco Que lo conoce, lo conoce y lo canta todo muy bien Y un entrañable amigo, estamos como hermanos Así nos llamamos cuando nos hablamos Bueno, acabamos aquí Entendrás de flamenco Nos vemos la semana que viene Hasta luego